Tapachula continúa transformándose y embelleciéndose con la rehabilitación de 64 calles del centro de la ciudad, con lo que se cumple con una añeja demanda de familias y comerciantes que se ubican en esta zona. Durante un recorrido por las calles en construcción, el gobernador Juan Sabines Guerrero y el presidente municipal de Tapachula, Emanuel Nibón González, constataron el avance de la obra que consiste en pavimentación con concreto hidráulico, red de agua y drenaje, servicio telefónico y de energía eléctrica. Los vecinos de las calles saben que a pesar de las molestias que causan estos trabajos, es para beneficio de todos. Estamos muy, muy contentos, la verdad, muy contentos y no importa que las calles estén ahorita en prísimos. Es un ratito, esperamos que en mayo ya esté esto, ¿verdad? Máximo. Bueno, bueno, está rápido, pero toda la ciudad en mayo ya esté. Qué bueno. Estamos hablando de 20 días, estas ya están en 20 días. Ah, perfecto. Es un poco de molestia, pero vale la pena. En total se invierten 50 millones de pesos, recursos provenientes del Convenio de Confianza Municipal y del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Durante la primera etapa serán 48.993 metros cuadrados. Todo el centro. Todo el primer cuadro, desde el ferrocarril, desde el ferrocarril hasta la 13 puniente donde nos paramos, en todas las calles del primer cuadro. ¿Y luego vamos a ponerle esas, después? En una segunda etapa. Y ya sale con drenaje, agua y con material mejorado. Estas obras son vigiladas de cerca para aprovechar lo mejor posible, aseguró el alcalde. Estas 64 calles estarán listas en los próximos 20 días, reiteró el presidente municipal durante el recorrido. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.